Como celebración tras la sentencia que consideró a su favor, el padre Pedro Gutiérrez Farías llevó a cabo una misa en la Casa Hogar Ciudad de los Niños en Salamanca. A su llegada, el sacerdote fue recibido entre aplausos de la gente. En la ceremonia, Alejo Zavala, obispo de Chilpancingo Guerrero, dijo que la misa es una acción de gracias por el apoyo a la Ciudad de los Niños, la que calificó como una obra maravillosa hecha por el sacerdote Gutiérrez. Gutiérrez también aprovechó y agradeció a la Presidenta Municipal, Beatriz Hernández Cruz. Vemos a Bala Castro, obispo emérito de San Silvio Guerrero. Si quieres oír la voz de Dios, hágale el volumen al mundo. No hay palabras para agradecerle, señor obispo, su presencia entre nosotros. Después de tanto ruido durante estos últimos ocho años, desde que vimos atacarlos por los increíbles voces que usted hoy, ha venido a bajarle el volumen y hacernos oír a todos los aquí reunidos la voz de Dios. Agradezco en nombre de los verdes niños, de todos los que aman esta obra de Dios. A ustedes, hermanos y sacerdotes, que sin rasgarse las escrituras, por tal espantoso escándalo, están con nosotros. Muchas gracias.